Recordad que ayer estuvimos viendo la célula adiposa y veíamos que la célula adiposa, aunque tenía una cantidad de citoplasma que seguramente recordáis como pequeño, porque tiene unas gotas lipídicas enormes dentro del citoplasma, esta célula adiposa tiene receptores para una gran cantidad de hormonas. ¿Va a tener receptores para la insulina? ¿Va a tener receptores? ¿Qué tipo de receptor? Tirosinquinasa intrínseca. ¿Va a tener receptores beta-2 adrenérgicos? ¿Qué tipo de receptores? ¿Beta-2 adrenérgicos? ¿Son de proteína G? G-S. ¿Tipo de proteína G-S? ¿Va a tener receptores beta-3 un poco más sensibles a la noradrenalina que a la adrenalina? ¿También de tipo G-S? ¿Va a tener receptores de GH? ¿Qué tipo de receptores? ¿Qué tipo de receptores de GH? Sí, ¿qué eran? ¿Se llaman de proteínas? ¿YAC-STAT? ¿Suena? Ese tipo de proteínas, ese tipo de receptores que se llama receptor de citoquina y A-K-STAT lo tiene la GH, la prolactina y vamos a hablar hoy de una hormona del tejido adiposo que es la leptina que también utiliza este tipo de receptores de GH. Además tenemos que el cortisol también es capaz de entrar dentro de esta célula, también hay receptores, ¿qué tipo de receptores tiene el cortisol? De glucocorticoides, ¿y dónde se encuentran? En el citoplasma, unidos a una proteína grande, una proteína de choque térmico, bien, aquí también actual cortisol. También esta célula tiene posibilidad de entrada de la dihidroepiandrosterona, de la androstenediona o de la testosterona. Todas estas moléculas esteroides son capaces de entrar dentro de esta célula y esta célula adiposa tiene unos enzimas que son, no sé si os acordáis de ellos, la 17-beta, igual no os acordáis porque lleváis solo un día, 17-beta-hidrosi-esteroide-deshidrogenasa y la aromatasa. Y la aromatasa. Todas estas enzimas hacen pasar estos compuestos en general a estradiol. El estradiol nosotros lo representamos con una E con un 2, que quiere decir que tiene 2. El estradiol es E2, la estrona es E1 y el estriol E3. Bueno, cuando ponga E2 quiero decir que es estradiol. Bien, el estradiol es capaz de pasar bien a la circulación general, bien a la zona local, a la grasa local. Bueno, además de todas estas hormonas, ya sabéis que en los depósitos lipídicos hay una enzima que es la lipasa, dependiente de hormonas que produce la degradación de estos triglicéridos del almacén y que está estimulada por todas estas hormonas que tenemos, no todas, estas hormonas que tenemos aquí. Cortisol, GH, noradrenalina y adrenalina estimulan la lipasa dependiente de hormonas. Pero hay una hormona que es la insulina que inhibe fuertemente a esta lipasa. Además, esta célula liposa produce hacia el exterior, va a producir proteínas, por ejemplo, la lipoprotein lipasa. Es una enzima que pasa a los vasos sanguíneos cercanos y en el endotelio se coloca y esta enzima en el endotelio lo que va a hacer es degradar los triglicéridos que hay o en partículas VLDL producidas por el hígado o en kilomicrones. Y hace que los ácidos grasos salgan de estas partículas por la degradación de los triglicéridos y puedan ser captadas o bien por el adipocito o bien por otras células que haya vecinas. Además, la célula adiposa va a producir sustancias estimuladoras del sistema inmune. Va a producir citoquinas, interleuquinas, va a producir sustancias que atraen a los monocitos. Todas ellas estimulan al sistema inmune. Tiene también otras proteínas que actúan sobre el sistema sanguíneo favoreciendo la vasoconstricción posiblemente. Proteínas que actúan sobre la sangre. Y por fin van a producir hormonas, dos hormonas de las que os voy a hablar hoy, que van a ser la adiponectina y la leptina. Estas dos hormonas tienen muchas acciones, pero una de las acciones que conocemos un poquito más ahora son las acciones sobre el apetito. Pero tienen muchas más acciones que las del apetito. Y vamos a ver estas dos hormonas cómo son. La adiponectina es una proteína que es una proteína globulosa relativamente grande que va en plasma unidas entre sí formando grupos de este tipo y la producen los adipocitos cuando tienen pocas reservas grasas. Es decir, fijaros que este adipocito es un adipocito que la reserva grasa es muy baja y en estos casos los ácidos grasos libres de la sangre estimulan dentro del núcleo a estos receptores que llamábamos de pi par gamma. Y estos receptores lo que hacen es estimular a esta hormona. La importancia que tiene esta hormona, sobre todo, es que aumenta la sensibilidad a insulina. Tiene unos receptores que se parecen a proteína G, pero no son receptores de proteína G. No se les une la proteína G, son unos receptores especiales. No vamos a hablar de ellos. Esta hormona aumenta la oxidación de los ácidos grasos dentro del hígado y el tejido adiposo y dentro del hígado y el tejido adiposo aumenta la sensibilidad a la insulina. Por este motivo, esta hormona está muy dentro del ojo farmacéutico porque se buscan cosas que estimulen tanto que produzcamos adiponectina o bien si llegamos a conocer agonistas que actúen como la adiponectina serían muy buenos para tratar la diabetes tipo 2. Sobre el tejido inmune es inhibidora. Inhibe al sistema inmune. Ya veremos que esto va a ser al contrario de la otra hormona del tejido adiposo que tenemos que es la leptina. Es decir, tiene como acciones importantes el aumento de la sensibilidad a la insulina y la inhibición de las células inmunes. Y tenemos la segunda de las hormonas del tejido adiposo que es la leptina. La leptina se conoció antes que la adiponectina. Se conoció que había un fallo genético por el que no se producía esta hormona o este péptido que entonces no se sabía lo que era. Y este fallo genético se le dio el nombre al gen, el gen OV. Gen OV que quería decir gen obeso. Porque a los ratones que les fallaba este gen, pues fijaros la obesidad que tienen. Son unos genes, son unos ratones obesos. Este es un ratón normal. Y este es un ratón que le falta en el tejido adiposo, no produce leptina. Una vez que se conoció esta hormona, se dijo, ah, pues estupendo. Esto va a ser que las personas que son obesas seguramente les falta leptina. Y como no tienen leptina, pues ahora le damos leptina y se recuperan. Bueno, en primer lugar no era cierto. No era cierto. La mayor parte de las personas obesas no tienen fallo en la producción de leptina. Es más, tienen mucha leptina. ¿Por qué? Porque cuanto más células de tejido adiposo hay, y sobre todo cuanto más llenas de lípidos, más producción de leptina. Es decir, cuanto más obesos somos, más leptina producimos. Bien, y si habíamos llegado a la conclusión que la leptina era lo que inhibía el apetito, dijimos, la leptina está inhibiendo el apetito, cuando no hay leptina, pues el apetito no se inhibe y entonces, pues comemos muchísimo. Esto es cierto, cuando se da leptina a un animal de experimentación disminuirá el apetito, pero cuando a una persona obesa se la da leptina, esa leptina prácticamente no actúa porque desensibiliza a sus receptores. Los receptores se desensibilizan, esas personas que son obesas y que producen mucha leptina, esa leptina tan enorme que producen no les está inhibiendo su apetito. Y no les está inhibiendo su apetito porque sus receptores para la leptina disminuyen simultáneamente. Por lo tanto, no nos valía para hacer un tratamiento para la obesidad. Sabemos de la leptina que se produce, por lo tanto, en los adipocitos que tienen unas cantidades altas de reserva grasa. Los que tienen bajas cantidades de reserva producen adiponeptina y los que tienen muchas cantidades de reserva producen leptina. Bien, la leptina va a tener varias acciones. La leptina actúa por un receptor JAK-STAT. ¿Recordáis? JAK-STAT. Receptor de tirosinquinasa extrínseco. Igual que la prolactina, igual que la GH. Receptores de tirosinquinasa extrínsecos. Y va a actuar sobre los tejidos metabólicos, va a actuar sobre muchísimos tejidos. Pero os voy a decir las cosas que ahora mismo tienen más interés porque se conocen más. Y las que se conocen más y que están más claras van a ser sobre el tejido nervioso. Van a disminuir el apetito, eso está claro, y van a estimular el eje reproductor. Os dais cuenta que en la pubertad hay un aumento de peso, un aumento de crecimiento junto con un aumento de peso. Todos sabéis que antes de la pubertad, justamente la mayor parte de las personas cogen más peso de lo normal. Y ese aumento de peso promueve un aumento de leptina y ese aumento de leptina estimula la aparición de la pubertad. Es decir, el desarrollo del sistema reproductor. Esto se ha demostrado porque se han hecho experimentos en los que se ha inyectado leptina a animales que todavía no estaban en la fecha de la pubertad. Y solamente con ponerles mucha leptina adelantaban la pubertad. Es decir, que el sistema reproductor decía, bien, ya tengo suficientes reservas y ya puedo iniciar el sistema reproductor. El sistema reproductor se puede iniciar ya. Es decir, es una señal importante de las reservas para que el sistema reproductor funcione. Y ya veréis que también en el aparato reproductor femenino es muy importante para que se produzca la ovulación. Sin unas reservas suficientes, la ovulación se bloquea. Es decir, si una mujer adelgaza, 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 pues pierde la producción de ovulaciones. Precisamente porque no tiene un nivel de leptina adecuado. Además, la leptina va a estimular la inmunidad. Fijaros que la diponectina la inhibía, pues aquí es un estímulo de la inmunidad. Esto seguramente ya lo sabían nuestras abuelas, que nos decían que hay que comer, hay que comer mucho, porque si no comes y no estás bien nutrido, luego tienes una infección y la infección puede contigo. Y, bien, pues es cierto. Es decir, la leptina estimula al sistema inmune. Y estimula al sistema inmune y, por lo tanto, aumentan la secreción de citoquinas, la formación de TNF alfa. Por ejemplo, las células adiposas, bajo la acción de la leptina, van a producir esas proteínas que atraen los macrófagos. Estas proteínas que atraen los macrófagos producen TNF alfa. Y este TNF alfa inhibe estos receptores nucleares, que son receptores de pipar gamma, que eran los que habíamos visto antes, que estimulaban a la diponectina. Y, por lo tanto, tenemos bajos niveles de adiponectina y tenemos más propensión a tener resistencia a la insulina. Recordar, la adiponectina mejora la resistencia a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina. Sin embargo, el no tener adiponectina hace que la insulina funcione peor. Y ahora tenemos un fármaco, que son las tiazolidenedionas, que no soy capaz de decirlo de seguido, tengo que irlo escribiendo o leyéndolo, que son unos fármacos que estimulan estos receptores nucleares. El estímulo de estos receptores nucleares va a producir un aumento de la adiponectina. ¿Qué mejora la resistencia a la insulina? Bueno, no antiguamente, hace no muchos años, debido a que empezábamos a ver el síndrome metabólico, que es negativo, que se produce por la obesidad, se empezó a pensar que las células adiposas eran una cosa muy negativa, una molestia. Y entonces se decía, por ejemplo, a los niños pequeños no hay que darles biberón, porque cuando toman biberón de pequeños comen mucho, crean muchas células adiposas, y luego en la edad adulta van a ser personas gordas y luego van a tener más propensión. Entonces, había un concepto muy negativo asociado al adipocito. Sin embargo, no es cierto. El tejido adiposo no es nocivo, sino que es muy beneficioso, porque lo que hace es protegernos de esas variaciones de los aumentos de depósitos grasos. Si no tenemos tejido adiposo, la grasa extra se va a acumular en el hígado, en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco. Y esto va a dar unos problemas en el futuro muy importantes, como puede ser hígado graso o como pueden ser alteraciones cardíacas. O sea, hay algunas personas que tienen poco tejido adiposo. A lo mejor son esas personas que vosotros miráis con envidia y decís, anda, este como come y no engorda nada, y bueno, a no ser que haga mucho ejercicio, si hace mucho ejercicio, pues es normal, pero si no hace mucho ejercicio, come mucho y no engorda nada, pues puede ser que tenga poco tejido adiposo. Esa persona no es tan envidiable, no es tan envidiable porque en la edad adulta pueda acumular mucha grasa en el hígado y en otros tejidos que deterioren estos órganos. Es decir, lo bueno es tener mucho tejido adiposo, pero tenerlo medio vacío. Tenerlo medio vacío, eso es lo bueno. No es bueno no tenerlo. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener por depósito graso fuera del tejido adiposo? Pues por defectos, los lípidos se pueden acumular de forma local en las arterias. Daros cuenta que tenemos la lipoprotein lipasa. La lipoprotein lipasa está en tejido vascular y esa lipoprotein lipasa está degradando ácidos grasos que pueden ser acumulados en los mismos vasos. Estos vasos pueden estar en la grasa pericárdica, pueden estar dentro de las células, entre las células cardíacas, pueden incluso depositarse en la parte renal y los ácidos grasos que van por la perifería pueden depositarse en el músculo y pueden depositarse en el hígado o en la grasa visceral, que ya sabéis que tiene un efecto negativo sobre la insulina, sobre la acción de la insulina. Bueno, y con esto, como hemos hablado del efecto sobre el apetito de la leptina, vamos a ver un poquito de cómo se regula el equilibrio energético de forma hormonal. El equilibrio energético, vosotros sabéis que nosotros tenemos una entrada de energía, que la entrada de energía, ¿por dónde adquirimos energía nosotros? Bueno, ¿cómo adquirimos desde fuera? Las reservas, si bien las reservas las tenemos dentro, pero las hemos creado de algún sitio. ¿Por dónde? Por lo que comemos. Nosotros no adquirimos energía más que por lo que comemos. Otros, las plantas adquieren energía solar, pero nosotros no. Adquirimos energía por la ingesta de comida y perdemos energía hacia el exterior, pues, por trabajo mecánico y también perdemos una parte de esa energía por calor. El calor, una parte de ese trabajo, se pierde como calor. Y nosotros tenemos unos almacenes de energía con los cuales intercambiamos. Podemos esa energía ponerla en almacenes internos o sacar energía de esos almacenes hacia el exterior. Como toda cosa que tenemos en equilibrio, tenemos entradas de energía en algunos momentos del día. Por ejemplo, en la fase digestiva tenemos una entrada de energía que almacenamos y luego tenemos salidas de energía más o menos grandes a lo largo del día, dependiendo de si estamos en una fase interdigestiva o estamos en trabajo o estamos en ayuno. En general, esta energía que entra es igual a la suma de estas energías que salen al día. Y con esto nosotros conservamos unos almacenes, pues, más o menos intactos. Si fuera distinta, o sea, si nosotros tuviéramos más entrada de energía que salida de energía, iríamos poniendo más almacenes cada vez más. Si tuviéramos menos, pues, iríamos disminuyendo cada vez más nuestros almacenes de energía. Pero, en general, nosotros prácticamente estamos constantes intercambiando parte de la energía que nosotros tomamos, intercambiándola con los depósitos. Depósitos de energía, que creo que lo sabéis, glucógeno, muy poquita cantidad de energía, pero un depósito muy rápido. Triglicéridos, que es el mayor depósito de energía que tenemos, y proteínas, que es un depósito de energías, bueno, relativo, que procuramos no echar mano mucho de las proteínas. Y tenemos la salida de energía, que va a ser modificable por la actividad. Es decir, más actividad, más gasto de energía, menos actividad, menos salida de energía. ¿Cómo lo medimos? Pues, ¿esto lo habéis visto en algún asignatura? No. La entrada de energía, ¿cómo se conoce? Pues, la entrada de energía, como viene de la ingesta de comida, nosotros la podemos calcular fácilmente. Solamente tenemos que saber que hidratos de carbono tienen un equivalente calórico, es decir, que cada gramo de hidrato de carbono son 4 kilocalorías, cada gramo de proteínas son 4 kilocalorías también, porque no se consumen totalmente, no se queman del todo, y las grasas, aunque es variable dependiendo de las grasas, más o menos en conjunto, serían 9 kilocalorías por cada gramo. Con esto solamente tenemos que saber cuánto consumimos al día. Si nosotros consumimos, como si fuera una dieta normal, que en una dieta normal se toman 280 gramos al día de hidratos de carbono, 250 gramos de proteínas y 45 de lípidos, pues no tenemos más que multiplicar, 280 por 4, 250 por 4, 45 por 9, sumarlo. Y al día nos daría una dieta de 2.500 kilocalorías, que es una dieta ni mucho ni poco intermedia, una dieta de una persona sedentaria, como lo que vamos a ver aquí. Esto se puede calcular para cada caso, no tenéis más que calcular lo que coméis, ir a unas tablas, que las hay, unas tablas en las que veáis, por ejemplo, tomas un yogur, este yogur equivale a tantas kilocalorías, este tipo de guiso equivale a tantos, y hacéis un cálculo de la ingesta, de la entrada de energía diaria. Y luego medimos el gasto de energía, y el gasto de energía se puede hacer, bueno, se podría hacer metiendo, como tenemos el gasto de energía, es paralelo al gasto de calor, se podría hacer metiendo a una persona en una bañera, y midiendo el aumento de temperatura del agua. Esto es muy complicado. También se puede meter a una persona en una cámara, que era lo que se hacía antiguamente, en una habitación, y en esa habitación cerradísima, medir luego el aumento de temperatura, es lo que se hacía por aumento de temperatura. Ahora se hacen métodos, se han hecho más métodos indirectos, y los métodos indirectos se basan en consumo de oxígeno. Sabemos que hay un equivalente calórico del consumo de oxígeno. Cada litro de oxígeno consumido equivale a 5 kilocalorías. Y podemos medirlo. Podemos poner a una persona respirando oxígeno, y hacerle hacer distintas actividades. Puedes estar sentado leyendo, o caminar lentamente, o caminar rápidamente, y medimos consumo de oxígeno. Y con esto se han hecho tablas también, que también se pueden mirar. Y entonces ponéis, actividad de tal tipo, tantas horas andando despacio, tantas horas andando deprisa, tantas horas quieto, y tenéis un cálculo aproximado del gasto. Un gasto de un trabajador de oficina, que lo que tenemos aquí, es de 2.500 kilocalorías día, que es aproximadamente lo mismo que esta ingesta diaria que tiene. Naturalmente, si tomamos menos cantidad para un trabajador de oficina, si este trabajador toma 1.500, pues está echando mano energéticamente de sus depósitos. Y por lo tanto, va a ir perdiendo peso, mientras esté tomando, mientras tenga una entrada de energía menor que la salida. Todos sabéis que esto se controla, ¿cierto? ¿O no? ¿O pensáis que no se controla? Sí. Porque todos vemos que más o menos, los que estamos gorditos, seguimos gorditos mucho rato, y los que están delgaditos, también siguen delgaditos mucho rato, porque si siguieran adelgazando, pues llegaría un momento en que morirían. Y si nosotros siguiéramos engordando, pues llegaría un momento en que explotaríamos. explotaríamos. Y no nos pasa eso. Y no somos conscientes de estar controlándolo. Muchas veces hay personas que piensan que el control del apetito es menos firme que el control de otras cosas, como la respiración, pero daros cuenta que hay sistemas de control que son muy rápidos, como el sistema de control respiratorio, porque ¿cuánto tiempo se puede uno estar sin respirar? No sé cuál es el récord, pero vamos, el récord debe estar en horas, en alguna hora el récord que hayan hecho. Creo que sí, que hay algún récord tal. Pero ¿cuál es el récord en dejar de comer? No. Muchísimo. ¿Cuál es el récord? Bien, semanas. Puede ser incluso, dependiendo de lo gordo que estuvieras previamente, dependiendo de lo gordo que estuvieras previamente, puede ser más. Pero, de hecho, no son horas, son semanas, incluso a lo mejor meses. Quiere decir que el sistema de control del apetito es más lento, pero no por eso es menos preciso, sino que simplemente es más lento. Si dejas de comer, también te mueres, igual que si dejas de respirar. Y, de hecho, pasa, porque las personas que se ponen en huelga de hambre, pues algunas de ellas mueren si no vuelven a comer de alguna manera. Bueno, ¿y quién regula esto? Pues vamos a tener señales que van a regular estos depósitos que van a proceder de la ingesta y vamos a tener señales que van a proceder de los depósitos. Vamos a ver cómo sería esto. Si aquí tenemos el aparato digestivo, que es lo primero que nos va a informar, del aparato digestivo tenemos señales rápidas. Y estas señales rápidas van a llegar al tronco del encéfalo. ¿A qué sitio del tronco del encéfalo? Por aquí debajo del cerebelo al bulbo. Y hay además un núcleo que es el que recibe la información de unos nervios que vienen por aquí del aparato digestivo que eran. Núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo que recibe información del nervio vago. ¿Recordáis? Nervio vago que traía información pues del estómago, de todo el aparato digestivo. Las células sensitivas informaban al núcleo del tracto solitario y le podían informar tanto de presión, aumento de presión, es decir, distensión del estómago y también le podían informar vía algunas hormonas del aparato digestivo. A ver si recordáis alguna. La carelina. La grelina. ¿Quién la producía? ¿Él? El péstido I no sabemos que estimule. El péstido I funciona también, pero el péstido I va a estimular el hipotálamo. Va a ir por vía sanguínea. Pero sí sabemos que hay otras hormonas que actúan estimulando el nervio vago. Alguna podría ser la grelina. ¿Y la grelina quién la produce? Bien, bien, pero ¿en qué sitio? ¿En intestino? Estómago. El estómago podría estimular las terminaciones del vago. grelina. ¿A qué se dedicaba la grelina también? Sí, aumenta el apetito. ¿Y hay qué más hace? Fijaros cómo empieza. GH, suena, GH. Estimula la GH. Estimula la GH hipofisaria. Para estimular la GH hipofisaria no le hace falta estimular el vago. El problema de que creamos que la grelina estimula el vago es porque se piensa que la grelina no pasa a la barrera hematoencefálica y no actúa en el hipotálamo por vía paso-barrera hematoencefálica, pero sí actúa sobre la adenohipófisis y estimula la GH. O sea, va a estimular la GH y también va a estimular el apetito. ¿Vale? Grelina estimula GH a nivel de la hipófisis. Aquí no la voy a pintar porque estoy con el apetito. Y va a estimular también el apetito de otra manera. Bien, tenemos que se va a estimular el núcleo del tracto solitario y le va a llegar información rápida del tracto digestivo por medio de estas informaciones del nervio vago. Ah, y otra hormona que teníamos aquí que es la colecistoquinina. Recordáis, la colecistoquinina tiene un efecto inhibidor del apetito también se cree que por medio del nervio vago. Bueno, y luego vamos a tener varias hormonas que van a actuar sobre el apetito y van a ser... Hemos visto una de ellas. ¿Os suena? ¿Qué hormona hemos hablado hace poco que inhibe el apetito? La leptina. Bien, la leptina. La insulina. Leptina y insulina son inhibidoras del apetito y van a actuar a nivel del hipotálamo sobre unas primeras neuronas que se encuentran en el núcleo arcuato. El núcleo arcuato suena, que hemos hablado de él, que está justamente en la parte más baja de la eminencia media y hay dos tipos de neuronas que son unas neuronas que se llaman de neuropéctido I. Estas neuronas se las llama también oresigénicas porque estimulan el apetito. Bien, pues la insulina va a inhibir a estas neuronas. Vamos a ponerlo en rojo. Inhibe a estas neuronas de neuropéctido I. Y la leptina hace lo propio. Inhibe también a estas mismas neuronas. Produce una inhibición. Y tenemos otras neuronas en el mismo núcleo que son neuronas de pro-opio-melano-cortina. Tienen el mismo precursor que tenían las células que producían ACTH. Pero estas producen otros péctidos. Y estas neuronas se las llama también anoresigénicas. Producen anoresia, es decir, falta de apetito. Y estas neuronas se van a estimular por la insulina y se van a estimular por la leptina. La grelina que tenemos aquí que es en el caso de que actuara como hormona que todavía está poco claro hace lo contrario. La grelina va a estimular el apetito creemos que por estímulo del neuropéctido I y va a inhibir a las neuronas de pro-opio-melano-cortina. Estas neuronas que son las primeras neuronas van a contactar con unas segundas neuronas que se encuentran en otros núcleos del hipotálamo que no sé si los habréis estudiado o no cuando habéis dado la neuroanatomía. ¿Os suena el hipotálamo lateral? ¿El dorso medial? ¿El ventro medial? Ah, os suenan todos. Vale, pues van pues os los cuento dónde estarían las segundas neuronas aunque no sabemos muy bien cuál es la relación exacta de esas segundas neuronas pero estarían en el hipotálamo lateral en el hipotálamo ventro medial en el dorso medial y en el paraventricular que ese también os suena. y desde estas segundas neuronas se manda información o bien hacia el sistema nervioso central para aumento del apetito o disminución del apetito aumento o disminución del apetito dependiendo y se manda también información al tronco del encéfalo bueno, al sistema simpático para inhibición o estímulo de la actividad física el sistema simpático va a estimular aumentar o disminuir la actividad es decir no nos conformamos con tener poco apetito sino que además si cualquier tipo de estos estímulos baja el apetito además aumentamos la actividad es decir tenemos muchas reservas tenemos muchas reservas da la casualidad que de repente aumenta la leptina la leptina va a bajar el apetito y también vamos a aumentar nuestra actividad la lástima la lástima es que no nos funcione pero no nos funciona sobre todo por un motivo antiguamente el hombre no estaba preparado para estos tiempos tan largos de abundancia de comida entonces había momentos en los que se comía muchísimo había una abundancia enorme de comida había una caza enorme se comía un montón se depositaba en las reservas y había muchísimo tiempo de ayuno hasta que había una nueva comida esto hacía que en ese tiempo de ayuno fueran disminuyendo las reservas fuera disminuyendo la leptina se sensibilizaran los receptores a la leptina y luego una nueva comida ahora estamos sometidos a una ingesta continuada sin que haya disminuciones claras entonces sin haber esas disminuciones pues los receptores de leptina se desensibilizan es lo que pasa en muchos receptores lo que pasa en la leptina lo que pasa en la insulina niveles relativamente constantes altos desensibilizan los receptores es decir que en cierta manera el tener periodos de ayuno temporales es posible que sea beneficioso incluso aunque digáis bueno bajo de peso pero luego lo vuelva a recuperar porque es cierto tenemos unos niveles cada persona tiene un nivel de control y ese nivel de control lo intenta mantener lo intenta mantener inconscientemente es nuestro hipotálamo el que mantiene ese nivel de control vosotros voluntariamente podemos disminuir la ingesta y bajar de peso esas pequeñas bajadas de peso aunque luego haya subidas otra vez al nivel es posible que sensibilicen un poquito el sistema hipotalámico a esos receptores esto es lo mismo que os he contado la regulación la regulación de la ingesta se modula por por algunos otros mecanismos que no son exactamente la ingesta por ejemplo se modulan por estrés el estrés por vía del sistema noradrenérgico y serotroninérgico también modula el nivel ese nivel que el hipotálamo defiende en nuestro hipotálamo cada uno de nuestros hipotálamos defiende un nivel pero ese nivel varía con algunas cosas y varía también con el ciclo reproductor femenino si os dais cuenta las mujeres tendrán a tener un peso más bajo y ese peso bajo uno de los factores importantes es la ovulación en la ovulación hay una sensibilidad extra a la leptina y esa sensibilización a la leptina hace que se baje de peso en esos momentos luego se vuelve a subir pero luego baja de peso y es un factor que cambia después de la menopausia hay la falta de esos ciclos reproductores de esos picos de LH hace que se tienda a elevar el peso bueno ya os había dicho que reproducción y leptina están muy relacionadas solamente diferenciar para el vocabulario dos palabras desnutrición y caquesia que tienen que ver con los depósitos desnutrición es una pérdida de depósitos debida por ejemplo a una dieta o una disminución de la ingesta tenemos una dieta disminuyen los depósitos grasos pero esta dieta o este periodo de ayuno hace que se inhiban los procesos metabólicos ya sabéis que se inhiben las dechiodasas bajan las hormonas tiroideas entonces hay una disminución del metabolismo y perdemos depósito graso o sea la pérdida de peso se debe a la falta de grasa ahora tenemos la caquesia la caquesia es un adelgazamiento extremo y la caquesia se debe a pérdida proteica y esa pérdida proteica se debe sobre todo al aumento de las citoquinas inflamatorias en las citoquinas inflamatorias o tumorales hacen que se aceleren los procesos metabólicos y que se empiecen a degradar proteínas y esa pérdida de masa es la que produce ese adelgazamiento bueno nos da tiempo a empezar a empezar un poquito de la reproducción solamente una visión general y empezamos con el testículo es decir con las gónadas empezamos con las gónadas masculinas el aparato reproductor masculino va a estar formado por tenemos aquí el aparato reproductor masculino vamos a ir por partes va a estar formado por la gónada testículo y órganos asociados es decir vamos a tener el testículo entre los órganos asociados vamos a tener el epididimo el conducto deferente o los conductos deferentes porque son dos las glándulas seminales la próstata y las glándulas bulbo-uretrales nosotros nos vamos a dedicar prácticamente al estudio del testículo y de la parte hormonal del testículo porque ya sabéis que las gónadas tienen dos funciones una endocrina y otra de producción de gametos bien de producción de gametos solamente la vamos a pasar un poco por encima y nos vamos a dedicar más a la producción de hormonas solamente recordar que a lo mejor estos lo han explicado también no lo sé que los testículos están fuera de la cavidad abdominal y están fuera de la cavidad abdominal porque necesitan una temperatura más baja eso igual se lo han explicado ya y también nos han explicado el sistema de contracorriente para disminuir la temperatura todo eso también lo sabéis bien estupendo pues nada eso lo pasamos y pasamos a la composición del testículo que también seguramente sabéis que el testículo está compuesto por los conductos seminíferos y unas células intersticiales que son las células de Leidig que son unas células que van a producir las hormonas bien este sistema hormonal del que vamos a hablar es el sistema hormonal que depende de un eje ¿lo recordáis? hipotálamo la GN RH ¿sí? era la neurohormona que se producía ¿era esta la que me estabas diciendo? vale hipotálamo hipófisis en la hipófisis LH y FSH producida por unas únicas hormonas que producían las dos y gónadas que en este caso vamos a poner el testículo que produce testosterona e inibinas la testosterona va a actuar por retroalimentación inhibiendo la LH y la FSH y inhibiendo en el hipotálamo la GNRH y las inhibinas van a actuar sobre la hipófisis específicamente inhibiendo la secreción de FSH es decir vamos a tener este eje hipotálamo hipófisis y gonadas la GNRH ya sabéis que es la estimuladora de LH y FSH pero depende de la frecuencia de estímulo es decir depende de la pulsatibilidad de si se produce impulsos con mucha frecuencia o con poca frecuencia y además sabemos que la GNRH si se produce si se pone de forma continua lo que va a hacer es bloquear la secreción es decir se puede utilizar análogos de GNRH de forma continua de forma continuada para bloquear tanto la secreción de LH como FSH y se hace a veces como tratamiento por ejemplo del cáncer de próstata el cáncer de próstata la producción de testosterona es negativa para ella podemos inhibir la secreción de LH y FSH dando análogos de GNRH de forma continua